Y vamos a ir al mensaje de la Iglesia de Teatira. Capítulo 2, del libro de Apocalipsis, solamente voy a leer un versículo, gloria a Dios, el versículo 20, solamente leo el versículo 20, y vamos a meditar en esta porción de la Sagrada Espíritura. Yo le doy la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dios bendiga su palabra. Tome su lugar, siéntese por favor mis hermanos y hermanos. Gloria a Dios. Se vale glorificar el nombre del Señor. Hermano, a través de la palabra nosotros podemos también glorificar el nombre del Señor, y podemos darle la gloria al Señor, porque el Señor es digno de ser alabado, el Señor es digno de ser glorificado, y Él merece con toda la alabanza. Amén. Así que no podemos estar callados. Aleluya. Le damos gracias a Dios, hermanos, por todos los hermanos, todos los hermanos que vienen de Guanajuato, los hermanos que vienen del puente de Parra, del puente de Parra, del puente de Parra, del puente de Camargo, del hermano Piterán, del hermano Destilado, del hermano Gregorio de Texcoco, del hermano Gilberto de Lomas de Cristo, del hermano Mario de Toruca, del hermano José, de Guerrero, aquí está el hermano José, va a estar ahí con el hermano José, gracias a Dios, por todo lo que está pasando en Guerrero, y le damos gracias a Dios por cada uno de los pastores, y gracias a Dios, hermano, porque bendito sea Dios, nos permite el Señor que estemos de nuevo aquí, hermano, todos unidos, juntos, como hermanos, ¿verdad? ¿Sí se saludaban, hermano, al final? ¿Sí se han identificado? ¿Sí se han identificado? Yo soy de la iglesia de Camino, yo soy de la iglesia de Cristo Viene, yo soy de la iglesia de Silano, ¿sí se saludaban así, hermanos? ¿Sí? ¿Sí se saludaban así, hermanos? No sé, vergonzosos. No, sí se saludaban todos. Díganme algo, hermanos, porque parece que ya están aquí, me parece que me gusta que hagan ruido. ¿Sí? Así que, hermano, yo quiero escucharlos, y quiero oír siempre, hermano, su voz. Bien, vamos a meditar en esta palabra, hermano, vamos a meditar en la Sagrada Escritura, este mensaje a la iglesia de Catira. Quiero decir, hermano, que la palabra, cada iglesia que nos ha tocado a cada uno de los pastores, lo echamos en suerte, ¿sí? O sea, hermano, por ahí hicieron los papelitos, cada uno de los pastores con un papelito, y nos ha tocado a cada uno de nosotros una palabra, ¿sí? No crean que, hermano, yo digo, yo quiero esta, y yo digo, yo quiero que ella, no. Esto fue por suerte. Y a mí me propuesta esta parte, me propuesta esta iglesia, hermano, que es una de las iglesias que tiene más mensaje, que tiene más palabra, que son más versículos, ¿sí? Y yo quiero que pongamos mucha atención, hermano, en esta parte de la Sagrada Escritura. Es un momento, hermano, como se escuchaba en la mañana, esta es una parte donde nosotros vemos la iglesia, un mensaje a las siete iglesias, donde, hermano, los comentaristas dicen que es el periodo de la iglesia, es el momento que fue derramado el Espíritu Santo sobre aquellos 120 hombres y mujeres, y que desde ahí, hermano, dio inicio a la iglesia del Señor. Aparece que la iglesia del Señor, hermano, da inicio cuando es llena del poder del Espíritu Santo. Si algo identifica a la iglesia del Señor, hermano, es el poder de Dios. Si algo identifica a la iglesia de Jesucristo, es el poder de Dios. Si dicen amén, hermano, ¿por qué? Entonces, por lo tanto, si yo no dicen amén, yo me voy a quedar callado y yo voy a entender que no me entendieron. Porque si ustedes entienden, ustedes glorifican a la señora. ¿Verdad? Y, hermano, y ahí comienza la iglesia, una iglesia, hermano, como vemos en el libro de los Hechos, una iglesia poderosa, una iglesia que se levante, hermano, para conquistar. ¡Gloria a Dios! La iglesia se levanta para conquistar. Vale, hermano, para vencer al enemigo, hermano, que ya estaba vencido, poder caminar encima del enemigo, tal y como el Señor lo prometió, hermano. A la iglesia, aquellos discípulos que llegaban contentos, alertes, gozosos. Hermano, ¿por qué? Porque los demonios se sujetaban, porque las enfermedades salían, hermano. Y dice la Sagrada Escritura que estos hombres llegaron a estos discípulos, hermano, con gozo, con alegría. Y el Señor les dijo, yo les doy potestad a ustedes, de hoyar serpientes y escorpiones. Esa es la iglesia. La iglesia es una iglesia poderosa. Amén, hermano. La iglesia es una iglesia de poder. La iglesia, hermano, no es una iglesia, hermano, de hombres, hermano, sin valor, cobardes. No, 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 la iglesia es una iglesia, hermano, que viene de nuevo. Amén, hermano. Una iglesia que viene de poder, una iglesia que es valiente. Una iglesia que es esforzada. Una iglesia, hermano, que se enfrenta, hermano, a todas las adversidades que pueda haber, hermano, en el mundo. La iglesia fue llamada para pelear. ¿Sí me está viendo? Hermanos, la iglesia no fue llamada para estar, hermano, siempre llorando, siempre quejándose. No, hermano, yo les digo a los hermanos que se quejan, a los hermanos que se lamentan, hermano, que son chifiles. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros los cristianos no debemos, hermano, de estarnos quejando. Nosotros como cristianos tenemos que enfrentar la batalla, tenemos que aclear, tenemos que tomar conciencia, desde el momento que recibimos a Cristo, hermano, que estamos para una batalla. Tal es así, hermano, que el Señor nos ha dado una armadura. Una armadura completa desde la muriera hasta la planta de los pies. Una armadura como con la cual nosotros enfrentamos un enemigo. Y ciertamente, como dice el Señor de Corintios, hermano, no es un enemigo pequeño. Es un enemigo que se levanta fuerte. Pero la Biblia dice también, hermano, que el mayor es el que está en nosotros y aquel que en el mundo se va a creer. Así que dice la Biblia, hermano, que todos lo podemos en Cristo, que nos da la fuerza, que nos da el ánimo, que nos da la fortaleza, que nos hace ser valientes. Bendito el nombre del Señor. No hay gente, hermano, cobarde, no hay gente chifia, no hay gente que se queca de todo. No, no, hermano, la iglesia del Señor, hermano, es una iglesia arrojada, es una iglesia indestructible. Esa es la iglesia del Señor. ¿Usted cree que la iglesia sea una iglesia indestructible? ¿Usted lo cree? La iglesia es una iglesia indestructible, que no se puede destruir. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos el poder del Espíritu Santo. A ti lo que vamos a hacer. Y estábamos, ahí comienza la iglesia. Y aquí, hermano, es el mensaje, hermano, para cada una de las iglesias, hermano. Es el periodo, el periodo de la iglesia, hermano, a través del tiempo. Y vamos encontrando diferentes clases de iglesia, como escuchábamos, hermano. Y aquí lo que encontramos son cuatro cosas que yo quiero, hermano, que me van a ayudar a mí. Para que usted me vaya entendiendo lo que vamos a ver. Sí, cuatro cosas importantes que, hermano, que el Señor Jesucristo envía, ¿verdad?, a los pastores. Cuatro cosas que nosotros como iglesia, que nosotros como pastores, tenemos que entender, tenemos que conocer. Primero, la Biblia dice, mi amado hermano, y lo vamos a contar en todo el mensaje a la iglesia. Donde el Señor, hermano, dice, yo conozco tus obras. Y usted puede buscar, hermano, en las siete iglesias, y en el mensaje que se le da a las siete iglesias, dice lo mismo el Señor. Yo conozco tus obras. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que el Señor conoce perfectamente bien, hermano, cómo es la iglesia. Y aquí en el versículo visionario dice, yo conozco tus obras. Y, hermano, si pensamos nosotros, que Dios ni siquiera tiene pendiente de nosotros, que Dios ni siquiera tiene cuidado de nosotros, estamos muy equivocados. Yo quiero decir, hermano, que el Señor tiene mucho cuidado de su iglesia. El Señor, hermano, siempre está atendiendo a la iglesia. El verso 18 dice, Y escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce de unido, dice esto. Entonces, yo conozco tus obras. La vida dice, hermano, que los ojos del Señor son, hermano, unos ojos como llama de fuego. Unos ojos, mis amados hermanos, que recorren toda la tierra. Unos ojos, hermano, que saben perfectamente bien cuál es la condición de cada congregación. Unos ojos, hermano, que saben cuál es la condición, hermano, de cada pastor. Unos ojos, hermano, que conocen cuál es la condición de cada familia dentro de las congregaciones. Hermano, unos ojos que conocen perfectamente bien la vida de cada uno de nosotros como iglesia del Señor. Hermano, esto es algo, hermano, hermoso, pero que a veces al mismo tiempo es algo delicado. Porque si nosotros estamos caminando mal, hermano, el Señor conoce nuestras obras. Si estamos caminando bien, por Dios, hermano, quiere decir que también el Señor sabe, hermano, que nos estamos abrazando y que estamos luchando y que estamos peleando como buenos soldados de Jesucristo. Hablamos del nombre del Señor. Hermano, también encontramos que el Señor hace una exhortación dentro del nombre de cada mensaje a cada iglesia. El Señor nos habla, nos dice, según, hermano, ya en el caso de cada iglesia, hace una exhortación donde dice, mira, yo conozco tus obras, yo sé quién eres, sé cuál es tu comportamiento. Y viene la exhortación. Hay iglesias aquí, hermano, que han perdido. Hay iglesias también aquí que han sufrido o que han padecido. También hay iglesias aquí, hermano, que han sido permisibles, ¿sí? Que han permitido, hermano, el pecado, como lo que vamos a ver aquí en esta noche. La iglesia desde aquí, hermano, ¿sí? Había sido una iglesia donde permitía, hermano, pecados. Era una iglesia permisible, ¿sí? Así como, hermano, algunas de las iglesias permitían cosas, otras iglesias padecían, otras iglesias perdían, ¿sí? Y a cada una de las iglesias, mis amados hermanos, se les exorca, se les ama. Algunas, en una iglesia, como el caso de la iglesia de Quintadelfia, es una iglesia que ha apartado, y también el Señor lo reconoce, una iglesia que guarda la palabra de Dios. Hermano, y la cuarta cosa, o la tercera cosa que nosotros encontramos también, es que el Señor, ¿sí? Así como nos conoce, así como sabe lo que perdemos, o lo que guardamos, o lo que permitimos, también el Señor, hermano, nos da siempre un consejo, ¿sí? Hermano, cada iglesia, no quiero tardarme mucho, pero si yo le puedo escuchar los textos, usted lo vaya encontrando, ¿sí? Y vamos a ir viendo como, hermano, cada iglesia, en su momento, hermano, en su periodo, la iglesia ha ido perdiendo, otras han ido guardando, otras han ido permitiendo, ¿sí? Y otros han ido, hermano, sufriendo, han padecido. La Sagrada Escritura siempre sale, hermano, darnos un consejo siempre, el consejo del Señor que nos va a ayudar siempre a nuestra vida. Y por cuarto, hermano, también nos dice, hermano, una recompensa, hay una recompensa también para todos los cristianos. ¿Cuántos van a aparecer hoy? Entonces, hermano, hay cuatro cosas. Primero, que Dios conoce a la iglesia. Segundo, que Dios, hermano, sabe lo que perdemos, sabe lo que guardamos, sabe lo que agradecemos, ¿sí? Y sabe también lo que sufrimos, el Señor lo sabe. Y luego, hermano, también a la iglesia se le da el consejo para que pueda alcanzar misericordia. Y también se le habla de que la iglesia, hermano, tiene una recompensa. Son cuatro cosas, ¿no se les oyen, verdad? ¿O quieren que las leamos? ¿Me las comparto para que me tengan más conciencia? Díganme a mí como no digan nada. Bueno, a ver, rápidamente, versículo 2, yo conozco tus obras a la iglesia de Éfeso. Versículo 9, yo conozco tus obras a la iglesia de Esmirna. Versículo número 13, yo conozco tus obras a la iglesia de Férgona. Versículo número 19, yo conozco tus obras al mensaje de Tatira. Versículo número 1, capítulo 3, yo conozco tus obras a la iglesia de Sanchez. Versículo 8, a la iglesia de Filadelfia, yo conozco tus obras. A la iglesia de la Bicea, versículo 15, yo conozco tus obras. La Biblia dice, hermano, que Dios conoce las obras de cada iglesia. Capítulo 2, versículo 4, lo que ha perdido la iglesia de Éfeso, que perdió su primer amor. Me lo tengo contra ti, que ha dejado mi primer amor, o tu primer amor, lo escuchamos en la mañana. Versículo 10, iglesia que padece, no temas en nada lo que vas a padecer. Versículo número 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. De aquí que tienes a los que retienen la doctrina de Balán, que enseñaba Balán a poner propiesos. Aquí encontramos una iglesia permisible, una iglesia que permite, hermano, consejos mundanos. Y en el versículo 20, encontramos, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer que está de él, que se dice ser profendiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí también encontramos una iglesia permisible, que permite el pecado. Versículo 2, el capítulo 3. Seguirán que afirman las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Una iglesia que ha perdido. Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de prueba. Una iglesia que sabe guardar. Versículo número 16. Pero cuando eres frío y no frío ni caliente, te montaré en mi boca. Una iglesia que también ha perdido. ¿Sí me va entendiendo, verdad? Entonces, hermano, aquí vamos encontrando todo lo que el Señor sabe, lo que el Señor, hermano, nos da, y lo que Dios, hermano, quiere decirnos. En el versículo 5 del capítulo 2, encontramos, mis amados hermanos, el consejo de Dios. Dios, recuerda, por tanto, de donde has creído, y la palabra está, arrepiéntete. En el versículo número 10, al final, dice, ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Es el consejo. En el versículo número 16, por tanto, arrepiéntete, pues no me dé pronto a ti, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y así, mis amados hermanos, el Señor va exhortando, va hablando a la iglesia, le va diciendo lo que tiene que hacer, y el Señor, hermano, nos va enseñando, nos va mostrando que realmente Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Bien, me enfoco al mensaje de Teatira. Verso 18, escribe al ángel de la iglesia de Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al grosso ruido, dice eso. Aquí se identifica al Señor, hermano, como el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Como el Señor, hermano, que tiene unos ojos, como dice aquí la palabra de Dios, como llama de fuego. Un Señor, hermano, que puede escudriñar perfectamente bien la mente y el corazón de cada cristiano. Un Señor, hermano, que nada se le puede ocultar. Un Señor que sabe perfectamente bien cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son las intenciones de nuestro corazón, y cuál es nuestra actitud. Todo lo sabe Dios. Podemos engañar a las personas, podemos engañar al esposo, a la esposa, a los hijos, podemos engañar al pastor, podemos engañar a la iglesia, podemos engañar a papá, podemos engañar a mamá, pero no podemos engañar jamás a Dios. ¿Si me estás escuchando? Ahora dice aquí, versículo 20. Gloria a Dios. Yo conozco tus obras y amor y fe, servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí encontramos, mi amado hermano, que Dios reconoce en esta iglesia de Tatira una iglesia esforzada, una iglesia, hermano, que sabe trabajar, una iglesia que sabe tener amor. Una iglesia que tiene fe, una iglesia que tiene servicio, que le sirve a Dios, una iglesia, hermano, que tiene paciencia, ¿si? Y dice la Sagrada Escritura que las obras, hermano, que todavía esa iglesia va a hacer más adelante, van a ser mejor que las primeras. Entonces vemos, hermano, una iglesia verdaderamente, hermano, tiene testimonio, una iglesia con testimonio, una iglesia, hermano, que cualquier persona que la pueda mirar, va a decir, es una iglesia ferviente, es una iglesia llena de amor, es una iglesia de fe, es una iglesia de servicio, es una iglesia de ayuno, es una iglesia de relación, es una iglesia esforzada. Esforzada, ¿sí? Y todos los hermanos, nosotros podemos ver esa parte, y podemos decir, hermano, que iglesia tan bendecida. Hermano, pero ante los ojos del Señor, nada se puede cambiar. Entonces el Señor, hermano, dice aquí, pero hay algo, hay algo que está en ti, algo que no me gusta, como lo que se puede, hermano, en muchas de las iglesias. Dice aquí, verso 20, pero tengo, pero tengo, unas pocas cosas contra ti, amén, hermano, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetiza, enseña y seduzca a mis siervos, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los hijos. Aquí es donde se hace el problema, aquí es, hermano, donde empezamos a ver, hermano, que esa iglesia es una iglesia permisible, es una iglesia, hermano, que permite el pecado, es una iglesia, hermano, que sin darse cuenta, está permitiendo, hermano, que se introduzca una doctrina, y dice aquí en la Sagrada Escritura, una doctrina de Jezabel, ¿sí? Una doctrina, hermano, de que lo que vemos en la Sagrada Escritura, una mujer hechicera, una mujer adúltera, una mujer deshonesta, que es lo que significa su significado de su nombre, una mujer deshonesta, algunos comentaristas dicen que a lo mejor verdaderamente había una mujer que se llamaba así, y que tenía estas características, algunos otros comentaristas dicen, hermano, que no, que solamente es para señalar las faltas que tenía esa iglesia. A la conclusión que yo puedo llegar aquí, mis amados hermanos, es a una doctrina, ¿sí?, que hoy en la actualidad se ha introducido dentro de la iglesia del siglo. Una doctrina, escúchame bien, una doctrina que está llevando, hermano, a la iglesia a un adulterio espiritual, y como consecuencia del adulterio espiritual, hermano, viene, hermano, el adulterio en el matrimonio, un adulterio, hermano, en la carne, un adulterio físico, porque, hermano, yo quiero decirlo que el pecado va trayendo consecuencias, ¿sí? Y, hermano, cuando hay un adulterio espiritual, el adulterio, hermano, físico en la carne, hermano, también viene, hermano, un estrago, hermano, dentro de la familia, ¿sí? Una familia, hermano, la familia se va a empezar a dividir, y esa familia que se empieza a dividir, hermano, va a tener consecuencias también para la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque si esa familia está en una congregación, hermano, entonces esa familia, hermano, empieza a desintegrarse, y esto viene a afectar también, hermano, a la congregación que empezamos a mirar, que las familias cristianas se empiezan a desintegrar. Entonces, hermano, esto tiene consecuencias, hermano, muy graves, una tras otra, una tras otra. Por eso aquí el Señor dice, pero tengo contra ti, hay algo que tengo contra ti, que tú has permitido la doctrina de Jezabel. Has permitido que esta mujer, ¿sí?, que se dice ser profetiza, venga y enseña, y seduzca, fíjense lo que dice, y seduzca a mis siervos, ¿a qué cosa? A fornicar, y a comer cosas sacrificadas a los hijos. Este es, hermano, una tragedia para las congregaciones hoy en la actualidad, ¿sí?, que han permitido, hermano, las diferentes doctrinas. Están introduciendo camuflaqueadas, ¿sí?, disfrazadas de sagrados, hermanos, como si fueran doctrinas, hermano, verdaderamente bíblicas. Que muchas de esas doctrinas, hermano, no tienen ni siquiera un fundamento en la Sagrada Escritura. No hay una escena. Y vemos hoy, mis hermanos, hoy una iglesia, escúcheme, hoy vemos una iglesia carente del conocimiento de Dios. Esto es una realidad. La Biblia dice, hermano, que había un sacerdote en el Antiguo Testamento que se llamaba Elé, y este sacerdote tenía hijos, y sus hijos, hermano, ministraban en el sacerdoce. Pero la Biblia dice, hermano, que los hijos no conocían a la Jehová. Esto es increíble. Ahora, hay congregantes, hay congregantes, hay personas, hermano, hay congregaciones, hermano, que tienen personas que dicen que son cristianas, pero que no conocen a Dios. Que dicen que son cristianas, y, hermano, y dicen, no, es que si yo me quito la pila, no pasa nada. Si yo me suicidio, no hay problema. No digo que apagó, es adelantar solamente para estar con el Señor. Esa es una mentira. Si tú te llegas a suicidar, hermano, entras en una condenación delante de la presencia del Señor. Si estamos aquí de esta noche. A unos otros dicen, bueno, es que no tiene nada de malo que yo deje a mi esposa. No tiene nada de malo que yo deje al esposo. Es que ya nos cansamos. Tenemos tantos años de vivir hoy a juntos, y como que ya nos fastidiamos. Vernos siempre la misma cara, viéndonos el mismo carácter. Así que yo creo que nos vamos a separar. Tú no ves, pastor. Y el pastor dice, perfectamente bien, se puede separar. Y cánese, pero cánese con otro cristiano. Son doctrinas, hermano, que no tienen un fundamento bíblico. Daría dice, no al divorcio, y es no al divorcio. ¿Están escuchando? No al divorcio, no hay no al divorcio. Ah, hermano, se permite también, hermano, que los jovencitos, hermano, cristianos, se casen con personas mundanas, con mujeres mundanas, y viceversa. Donde las jovencitas, hermano, se casan también con muchachos mundanos. Dicen, pues, ¿qué hermano tiene eso, hermano? Yo no le veo nada, hermano. Hermano, pues, si vamos a la palabra de Dios, el Señor no permite, hermano, esas clases de mezclas. Si algo aborrece Dios son las mezclas. ¿Me está oyendo? El hermano, y la doctrina de que sabe lo que quiere, una mezcla. Mezcla, hermano, de las cosas de Dios, hermano, de lo que tiene cosas del mundo. Y eso, hermano, lo que se está pidiendo hoy en la actualidad. Y entonces, hermano, vuelve a jovencitas, dice, yo me puedo casar. Y dice, pastor, te puede casar, no hay ningún problema. Porque normalmente, más adelante, con los años, ese muchacho se convierte. O esa muchacha se va a convertir. Yo no sé que se vaya a convertir, pero no se va a convertir, hermano. Entonces, ese muchacho no esté arrepentido, hermano. No esté convertido verdaderamente al Evangelio. Y el único que puede cambiar el corazón de esa persona, solamente es Dios. Y el Señor debe nombrar a esa persona cuando la persona se arrepiente con todo su corazón y con Dios. Hermano, por lo tanto, el problema aquí era la doctrina. Una doctrina de Jezabel. Una doctrina que conducía a la gente, hermano, al adulterio, hermano, a la fornicación, hermano, espiritual. Y como consecuencia también, hermano, a una fornicación y a un adulterio en la carne. La palabra del Señor, hermano, dice aquí que el Señor, hermano, nos muestra y toma como ejemplo a una mujer de Jezabel. Nosotros sabemos, hermano, que en el Antiguo Testamento, si hubo una mujer, hermano, de lo más aborrecible, fue sacerdote en esa vida. Una mujer, hermano, que era, hermano, tija, ¿sí? De un rey, pero que también, hermano, era sacerdote de Baal. ¿Sí? Y esa mujer, hermano, lo que traía, hermano, era idolatrina. El rey, hermano, a la cara, la toma ahí, hermano, para casarse con ella. Esto es, hermano, desde el principio, que estamos viendo una mezcla. Vamos a llamarlo así. Un cristiano con una bondad. ¿Qué va a traer esa mezcla? Hermanos, va a traer discusión. ¿Están aquí? A ver, señor, hermano, que está orado. Díganme, ¿dónde está durmiendo, hermano? A ver, déjame verle sus ojos. Quiero verlo con bastante. Glórias en nombre del Señor. ¿Cuántos amaban a Dios? Ahora sí, respire profundamente, así. Deje que entre todo el oxígeno a tu cerebro. Tiene el oxígeno, tiene el oxígeno limpio, hermano. Y ahora sí, saque todo ese aire. Alabado sea Dios. Hermano, acá se casó con una mujer pajana. Con una mujer idólatra. Una mujer, hermano, que era idólatra, que era bruja y que era también adultera. ¿Sí? Eso es lo que nos marca la Sagrada Escritura. Por falta de tiempo, hermano, nos vamos a buscar las cintas. La Sagrada Escritura dice, fíjense, hermano, cómo trabaja el diablo. Con mucha atención. La Sagrada Escritura dice, que Jezabel quería implantar su doctrina. La doctrina de buquería. La doctrina, hermano, de adorar a Baal. La doctrina, hermano, de adulterio. Esa era la doctrina que ella quería implantar. Pero el problema era, mis amados hermanos, que todavía había hombres de Dios, había profetas de Jehová. Y me está escuchando. Había un hombre, hermano, tremendo, hermano, que decía, vive Jehová. En cuya presencia, Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hombre, hermano, hermano, hombres de Dios, que tenían la presencia de Dios, que disfrutaban la presencia de Dios, que conocían la presencia de Dios. Esos hombres, hermano, que podían detener la lluvia, no dos ni tres días, sino tres años y medio. Hombres, hermano, que salían y exhortaban al pueblo, reprendían al pueblo, hermano, que exhortaban al arrepentimiento y a la convención. Hombres que se levantaban, hermano, y que arretaban a los profetas de Baal. Y aunque eran muchos, 450 profetas, hermano, aquel hombre solo, hermano, llegó hasta el monte Carmelo, restauró el altar de Jehová que estaba destruido. Y entonces, hermano, empezó a invocar el nombre de Dios. ¡Aleluya! ¡Hombres decididos! ¡Hombres, hermano, que se bajaban los pantalones! ¡Hombres, hermano, que no tenían temor, hermano, de que la congregación se fuera! ¡Hombres, hermano, que podían predicar la palabra con toda libertad y nadie les estorbaba! ¡Bendigo el nombre de Dios! ¡Esperado los profetas de Dios! ¡Un hombre de Dios! ¡Un hombre, hermano, que caminaba por Dios! ¡Un hombre que sabía lo que era el poder de Dios! ¡También era así, hermano, que en el monte Carmelo desafió, hermano, a los profetas de Baal. ¡Si Baal es el Dios que haga descender el fuego del cielo! ¡Vamos, vamos! ¡Queremos verlo! ¿Y qué sabe, hermano? Desde el alma, hermano, que se que rayaba el alma hasta el pequeño día. Los profetas de Baal estaban invocando a Baal para que hicieran descender el fuego del cielo. Y hermano, y bailaban, y lanzaban, y se lastimaban, y se cortaban, y chorreaban la sangre, y yo no sé cuántas cosas hacían. Y el profeta del día se murió. Y el profeta de Baal se muraba a Dios. ¡Cábrele más fuerte! A lo mejor está dormido. ¡Cábrele! Porque a lo mejor está metido ahí en el Face. ¡Por Dios! ¡Han que buscarle! Pero pasó una hora, pasaron dos, pasaron tres, pasaron seis horas, y no pudieron pasar nada. Aquellos hombres estaban, hermano, exactos, cansados, hermano, ya no pudieron, tirados del suelo, ensangrentados, y no se lo quedaron. Entonces, agarró el profeta, hermano, agarró, restauró el altar de Jehová, porque el altar de Jehová, porque el altar de Jehová estaba desolvido. ¿Cómo estará, hermano, el altar de muchos corazones, el hermano de los ojos? ¿Cómo tenemos nuestro altar? El hermano vino y restauró el altar, hermano, lo preparó, y dice la cerrada que tú lo puso ahí, hermano, el animal, y luego eso que echarle, hermano, 100 coletadas de agua. Y entonces, hermano, el profeta empezó a encontrar a Dios. Vamos a ver también quién es Dios. Porque ustedes están claudicando entre dos pensamientos. Había una mezcla en el pueblo, hermano. De repente, hermano, estaban, hermano, con Dios, y de repente estaban, hermano, con Baja. Así que, hermano, ya son muchos cristianos. Hoy en este tiempo, hermano, hay muchas congregaciones, hermano, que viven en la mezcla. Viven, hermano, sintiéndole al Señor, pero al mismo tiempo también, hermano, viven adorando el mundo, amando el mundo, deseando el mundo. Cuando dice la cerrada del mundo, no pese al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo se constituye en un enemigo de Dios. Dígense, luchando, hermano. Mis amados, hermanos, dicen la cerrada del mundo que el profeta, hermano, hizo una oración. Señor, vean, aquí están. Yo vengo aquí para que este pueblo, que está claudicando entre dos pensamientos, que es oyendo una definición perfecta de lo que tú eres. Que han caído en una confusión. ¿Sabes, hermano? Hay cristianos que están confundidos. Un cristiano me dijo un día, ay, hermano, fíjense que yo no voy al templo. Y dice, pero ya me voy con los departes y sus hijos. Dice, es que es lo mismo, hermano, es lo mismo. No, 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 no lo hizo. Aparentemente parece que es lo mismo. Ah, no, porque ama la palabra. Porque dice que se va a la Jerusalén. Porque dice que pasa del mando sacado. Porque dice que pasa del mando sacado. Y la gente, hermano, en su ignorancia, en su falta de estudiar la Sagrada, del futuro, hermano, en su falta de estudiar la palabra del Señor, hermano, están en ignorancia. Son ignorantes. La iglesia no fue llamada para ser una iglesia ignorante. Por eso desde el principio encontramos en el libro los poderos que el principio de la sabiduría, el principio de ser sabio, hermano, es el temor a que lo va a ser. Amén. Aparentemente del Señor. Cuando una persona es temerosa de Dios, hermano, es una persona sabia. ¿Y me está escuchando? Cuando una persona es temerosa de Dios, es una persona sabia. El libro los proverbios nos habla de la inteligencia. El profeta nos habla del conocimiento. El profeta nos habla de la ciencia. Y cuando habla de ciencia, está hablando del conocimiento exacto, hermano, de las cosas. ¿Me está escuchando? Así que los cristianos no deben de ser ignorantes. Los cristianos, hermano, deben de ser entendidos, santos y inteligentes. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Pero yo por qué los pastores, hermano? Se tienen que preparar para enseñarles a usted. ¿Por qué no? Porque usted ya tiene conocimiento. Y entonces tenemos que enseñarle más. para usted que salió sea santo todavía alabado sea el nombre del Señor así que dice la señora que hermano el profeta tuvo que matar a todos, a creer fuego del cielo usted sabe la historia terminando la oración dice la palabra que dijo a Dios hijo de Señor, fuego del cielo y quemó hermano el holocausto quemó las piedras y no se le dio la boca ahí estaba Dios ahí estaba el poder del cielo bendito el nombre del Señor es que trae que una vida nos enseña que después dijo el profeta ahora si traigan a todos esos profetas porque los vamos a matar y les cortó el cuello porque ustedes no son siervos de Dios y los duelen los acabó un poquito ah hermano pero Gensabel había perseguido a los profetas ¿sabe hermano cuál era hermano la intención de Gensabel al matar a todos los profetas? ¿sabe para qué los votaban? ¿sabe para qué? para erradicar para sacar de la raíz hermano la palabra de Dios para que ya no se predicara la palabra de Dios y es lo que está sucediendo hoy en nuestros tiempos mis amados hoy se han levantado dice que apóstoles dice que profetas hermano que es que es cierto de Dios y que maestros ya no se cual las cosas hermano pero no enseña la sana doctrina enseñan hermano una doctrina de mezcla una doctrina de mundo hermano con las cosas de Dios hoy vemos hermano que nos están enseñando como están enseñando hermano a la iglesia una doctrina hermano desde el mundo donde se mete hermano la psicología y la gente dice y muchos cristianos dicen ay que bonito ese estudio para los matrimonios y la gente ya se ha lanzado por la psicología y la gente hermano no se da cuenta la palabra de Dios la palabra de Dios es clara el hermano hace un momento decía el hermano Gregorio nuestro hermano Pastor Gregorio decía yo les digo que se arrepientan yo les voy a decir hermano cuando usted está viendo la cierta iglesia usted va a encontrar una palabra que se repite una y otra vez y la palabra es arrepentimiento arrepentimiento es que hermano que la iglesia tiene que tener un verdadero arrepentimiento hoy se abre y se dice que pasa con estos jóvenes porque salen nuestros jóvenes y salen porque no de la iglesia porque nuestros jóvenes dicen que están aburridos en el templo porque nuestros jóvenes no quieren alabar a Dios porque nuestros jóvenes no quieren servir al Señor porque nuestros jóvenes saben porque nuestros jóvenes no quieren servir al Señor porque no se han arrepentido de manera lenta esa es la realidad no hay otra ah hermano es que la familia matrimonio es grande ya se quiere divorciar es que mire ya no aguanto a mi esposa ya no aguanto a mi esposo ¿saben cuál es el problema de esos matrimonios cristianos? que no se han arrepentido verdaderamente todavía son mundanos ¿se me están viendo? todavía son mundanos no están viviendo una vida arrepentida una vida convertida una vida nueva en Cristo y ahí está el problema no hay ningún problema entonces hermano muchas iglesias quieren defender a los jóvenes hermano yo no sé con tantas cosas con tanto espectáculo y le quieren dar no sé cuántas cosas hermano para que los jóvenes estén contentos pero si un joven no está arrepentido así le den lo que le des le puede estar nunca a un último modelo pero si no está arrepentido le van a siempre hermano ¿qué necesita la iglesia de hoy en día? un verdadero arrepentimiento si me está viendo un verdadero arrepentimiento una verdadera conversión eso es lo que necesita la iglesia hermano la iglesia de hoy en día era una iglesia permitida permiso en una iglesia hermano que había sido el día del Espíritu Santo una iglesia que tenía un ministerio una iglesia hermano que tenía también ministerios si una iglesia hermano que estaba completa pero todo aquello que habían recibido lo sabía hermano cegado en su momento ¿por qué? porque dentro de la iglesia de Corintio se encontraba un hombre que tenía como esposa si a la esposa de su padre y los espíritus dijeron no pasa nada está bien ya la dejó mi papá ahora la tomás de su o sea que es de mi familia ¿tienes la vida? y lo permitieron que no tenía nada hermano que se quede aquí pero hermano llegó la palabra llegó la palabra también es el apóstol Juan y de sus mujeres han permitido el arterio de la iglesia ustedes permiten que ese hombre tenga como esposa a la esposa de su padre y quiero decirles que un poco de levadura ensucia toda la paz un poquito de pecado hermano va a ensuciar la congregación va a ensuciar a la iglesia un poquito de pecado entonces el apóstol Pablo cuando viene cambiarse una carta dice a ese hombre yo me voy a juzgar con mi espíritu y con el espíritu de ustedes que están ustedes presentes que están presentes en mi espíritu y a ese hombre lo vamos a entregar a las manos del diablo para que el diablo destruya para fin que su espíritu sea sano hermano ¿qué sucede dentro de la iglesia? hay muchos cristianos hermano que están perdiendo muchas congregaciones muchos pastores están perdiendo el pecado dentro de la iglesia yo conozco yo conozco pastores hermano divorciados que dejaron la esposa y se casaron con otra yo conozco pastores yo conozco cantantes no debemos decir los nombres hermano porque está ahorita los que están ahorita cantando yo conozco estos hermano que son divorciados también y hermano se le pierdan la boca y se dicen con el filado no se va a pasar nada no ha sucedido a mi nada y seguimos adelante hermano pero recuerden que Dios está mirando le está escuchando hermano esa es la doctrina de Jezabel entonces que quería ser Jezabel hermano completamente hermano quitara hermano a sus profetas para que ella le predicara la palabra de Dios y que ella fuera hermano la que predicara ella fuera la que tuviera tanto hermano la diferencia entre Jezabel y Balán hermano era que aquel hombre aconsejado aquel profeta aconsejado pero Jezabel tenía autoridad una autoridad que le daba el esposo el rey acá si me están escuchando hermano ella era autoritaria la Biblia dice hermano que acá se había vendido para hacer hermano lo malo porque su mujer lo provocaba le aconsejaba le picaba las costillas para que hiciera lo malo si me está escuchando hermano la mujer le decía ah que no me quiere dar su viña nada todo de que no hijos del rey estaba todo chico y le cercaba llorando que no quiero la vida y no me la quiere dar y dijo su mamá Jezabel ay mi hijito yo te la voy a dar no te preocupes mi amor y ustedes saben la historia de lo que hizo hermano mandó cartas y mandó a los ancianos hermano a los ancianos los traía pero mira moviditos así hermano que malo cuando nosotros te mentimos hermano que una mujer empiece a gobernar dentro de las iglesias en la sagrada escritura hermano no es permitido que una mujer tenga toda la autoridad dentro de las iglesias hermano muchos hablan de las pastores pero justo en la vida no encuentro pastores definitivamente no lo encuentro y yo he pedido encontrar siquiera un un versículo que le sirva para pastores porque yo sé que las mujeres son muy eficientes pero donde no hay pastores donde no hay hombres que son mujeres Débora se levantó cuando morrió otro cobarde no quiso apriar y el Señor dice que el Señor que va que vayas y ataques a ese rey y chapín y chapín y se llama pobreza y yo te voy a dar la victoria y yo te voy a dar la victoria y yo te voy a pasar con muchos como querés si no vas conmigo no sé si cobaló y dices que respaldó la espalda hermano de la profeta de Boja si vas conmigo entonces no porque me dan miedo me dan miedo y que digo bueno la gloria no va a ser para ti para que yo para una mujer me está oyendo hermano Dios hermano ya ha ayudado a los hombres las mujeres son importantes hermano de un hombre son importantes las mujeres son hermanos especiales las mujeres hermano son aquí de donde hermano tienen la capacidad tienen la inteligencia tienen el encaje hermano es correcto para el mundo lo dicen en el mundo detrás de cada hombre de cada gran hombre hay una gran mujer yo siempre lo sé eso yo soy la crema porque hermano porque tienen una mujer idónea estoy hablando del niño de una de mi eso lo dicen el hombre y aún en el cristianismo también hay mujeres mujeres que saben mujeres que conocen mujeres que saben cual es su trabajo que conocen lo que tienen que hacer con sus maridos si me está oyendo hermano las mujeres son muy capaces las mujeres tienen la capacidad hermano yo les he explicado a los matrimonios hermano en estos domingos que pasamos hermano esa palabra de idónea hermano tiene mucho significado tiene mucho significado la palabra idónea es una persona que es capaz es una persona que todo hermano todo el equipo tiene el ánimo aunque el hombre ya no tiene ánimo la mujer dice anda le vamos dijiste yo ahora le anima y el hombre ya estaba todo así y el hombre ya estaba así dale vamos a hablar vengan porque hermano tiene la fuerza tiene el ánimo ya cuando los dos siempre están cansados la mujer anda rapeando la mujer anda lavando los trastes la mujer anda limpiando los pinos hermano mujeres sabias mujeres que tienen la capacidad te invito a ser el hombre ¿quién está haciendo las mujeres las mujeres por eso hoy en la actualidad el hermano prefiere a las mujeres y a los hombres ¿cómo lo ve? ¿están aquí? ¿están aquí a su hermano? 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 Gloria sea el nombre del Señor yo que quiero que avance el perueno avance el perueno Gloria a Dios ¿cuántos amaban al Señor? ¿le pueden dar un fuerte aplauso a Dios? mis amados hermanos así que esta mujer Isabel Era una persona completamente Contrario, hermano A la voluntad de Dios, esta no era una mujer Idonia para el rey acá Así como nunca una mujer Mundana va a ser una mujer idonia Para un muchacho cristiano Así como nunca va a ser Un hombre mundano Un hombre, hermano Que sea ayuda idonia o que sea Cabeza más bien para una mujer Cristiana, no lo va a ser No lo va a ser, definitivamente Que no, por eso Dios prohíbe ese casamiento Hermano, de esa resta De esa relación, hermano De el yugo de su padre Y esta mujer, hermano, lo que hizo Era matar a los profetas Para evitar la palabra de Dios Una mujer, hermano, bruja Una mujer hechicera, una mujer adultera Una mujer, hermano, perversa, una mujer mala Hermano, que quería, hermano Imponer su autoridad Y que en cierto momento la impuso Y quería imponer sobre todo Una doctrina del diablo Una doctrina, hermano De barrio Pero, hermano Gracias a Dios Siempre Dios estaba presente Y siempre hubo hombres de Dios Tremendos Que se levantaban, hermano Para destruir toda la obra del diablo Y aquí la Sagrada Escritura nos habla Nos enseña Que a esta iglesia de Diatira Hermano, había una persona Había una persona De una doctrina Que se estaba metiendo Se estaba introduciendo Dentro de la iglesia Quiero decirles Que en este tiempo, hermano Tristemente Es lo que ha sucedido En muchas congregaciones Por eso vemos Hoy en la actualidad Con tristeza Mis amados Amados Mujeres Hombres Hermano Que todo Tienen, hermano Toda la ¿Cómo le puedo decir, hermano? Toda la finta, hermano De todo Menos de cristianos Que tienen un vocabulario, hermano Como mundanos Que dicen como mundanos Que piensan como mundanos Que hablan como mundanos Que actúan como mundanos ¿Por qué, hermano? Porque verdaderamente No tienen el terror de Dios No hay un verdadero arrepentimiento Ni una verdadera conversión Versículo 2 Y le he dado tiempo ¿A qué saber? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se arrepienta ¿Sí me está escuchando, hermano? Para que se arrepienta ¿Qué es lo que quiere Dios, hermano? Que la gente se arrepienta Que haya un verdadero arrepentimiento Cuando apareció Juan de la Bautista, hermano ¿Qué fue el mensaje de Juan de la Bautista? Arrepentimiento ¿Qué les dijo, hermano, a los religiosos? Que de nación deriva, derivorás Arrepiéntanse Hagan frutos dignos de arrepentimiento ¿Sí me está escuchando, hermano? El Señor, hermano, es tan misericordioso Es tan amoroso Es tan bueno, hermano Que nos exhorta al arrepentimiento A que haya un verdadero arrepentimiento A que nosotros nos arrepientamos A que dejemos esa vida mala Que vivamos, hermano Como se debe de vivir Como Dios lo demanda A través de su palabra Como decía a los hermanos En las semanas pasadas En el Antiguo Testamento Cuando un hombre Dudaba de la fidelidad de su mujer La veía así media rara Ese hombre la traía Con el sacerdote Y le decía al sacerdote Oye, ¿saben qué? Dudo de la fidelidad de mi esposa Le platico esto, hermano Porque desgraciadamente En la actualidad El adulteo se está dando Por las mujeres casadas Antes eran los hombres Los que eran, hermano Infieles Hoy son, hermano Las mujeres Y también los hombres No te digo que no Los dos Y entonces hermano Dijeron que el hombre Le decía al sacerdote ¿Sabes qué? Estoy un lado De la fidelidad de mi esposa Porque la veo así Media rara A mi esposa Entonces hermano ¿Sabes qué? Hacía el sacerdote El sacerdote Traía un paso de agua Y tomaba, hermano Tierra del templo Y la depositaba En el paso Y la mezclaba Le llevaban las aguas amargas Entonces hacía el sacerdote Que la mujer se tomara el agua Y la mujer tomaba el agua Y si, hermano El diente de la mujer Se hinchaba Quería decir Que la mujer había cometido Adelterio Pero si no sucedía nada Quería decir Que la mujer Era fiel A su marido Entonces yo he decidido Hermanos Echar un montón de diablo Por ahí Y si lo hago con fe Si lo hago con fe Yo creo que ya Se me va a decir Hermano La situación Está difícil Dentro de la iglesia Es muy triste De verdad, hermano Creado Es muy triste La convicción De la iglesia Hoy la iglesia Es una iglesia Mundana Una iglesia mundana Ya No hay temor De Dios No hay temor Se ha ido Se ha ido perdiendo El temor ¿Por qué? Porque la doctrina De que se había llevado Se ha ido introduciendo No creo que fuera Eso que tome No creo que fuera La doctrina De que se había Así Porque nos hubiéramos Dado cuenta Y nos hubiéramos Reprendido Si me está bien No La doctrina De que se había llevado Se ha ido introduciendo Poco a poquito Camufrajeada Disfrazada Entonces hermano La han ido introduciendo Hermano Hombres Que se dicen Hombres de Dios Profetas Apóstoles Pastores Hermano Etcétera Y que ellos Han ido introduciendo Esa doctrina Para destruir Hermano La iglesia Y han ido introduciendo Esa doctrina Hermano Y han ido destruyendo La estructura De la iglesia Y desgraciadamente Hermano Muchos Hermano Muchos siervos Mucha congregación Hermano Han quitado su mirada De la palabra Y la han puesto Hermano En lo que dicen Aquellos hombres Y le creen Más a aquellos hombres Que a la palabra De Dios Ay ¿Qué tiene de mal? No Estos hombres Ya no tienen que orar Ya no tenemos que orar El tiempo de orar Se pasó ¿Para qué vamos a orar? Si ya tenemos prometido En la Biblia Dicen ¿Para qué vamos a orar? Ya no se necesita El ayuno El ayuno Fue para el tipo Y los apóstoles Todavía Fue para nosotros Ya no Nosotros Ni ayuno Ni oración Ni nada Dicen Además Hermano Hay congregaciones Que ya no usan La Biblia Ya no usan La Biblia Ya ni siquiera Van a confiar La Biblia Vamos a escuchar A los hermanos Que les van a enseñar Vamos a encontrar Qué importante Es la Biblia Que importante Es la Biblia Hermano El que nosotros Tengamos la Biblia La Biblia Hermano El trabajo De cada uno Mis hermanos Pastores Hermano Es enseñar 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 Y predicar Hermano Y la palabra De Dios Es no más Para enseñarla A la gente Que la iglesia Aprenda Que la iglesia Conozca Te invito A no ponerse Enseñar Se han introducido Esas doctrinas Disfrazadas Camuflajeadas Y se han introducido Durante muchos años Yo no sé Cuántos años Exactamente Tiene esto Yo tengo 40 años De cristiano Hace 40 años En estas fechas Yo conocí A Jesucristo Yo lo acepté En mi corazón Hace 40 años Por estas fechas A mi madre Le habían diagnosticado Cáncer En la matriz Y le iban a quitar La matriz Posteriormente Hermano Para donde avanzara El cáncer Le iban a ir quitando Si avanzaba Para un pecho Le quitaban el pecho Si avanzaba Para otro problema Se iban a quitar ¿Sí? Le habían hecho Hermano Por ahí En un estudio Y le habían encontrado El cáncer ¿Sí? Y hermano Hace 40 años Yo me acuerdo Yo me convertí Por ejemplo Hermano Se le quedan En Jesucristo Y hermano Era una cosa tremenda Una cosa bonita Donde hermano Los cristianos Se identificaban Hermano Nada más Por su forma de vestir ¿Sí me está oyendo? Hermano Se identificaban Los cristianos Las cristianas Sobre todo Las mujeres Por su forma de vestir Bueno hermano Eran ataviadas Aquellas mujeres Con pudor Un atalio de decencia ¿Sí? No, no, no Esas faldas Las hermanas Utilizan Donde se ponen Las faldas Tan apretadas Que se marcan De mano Los calzoncitos Ah, es un poco Paz de ver En el estero Cuando te levantan La pona Había de caminar A esta manera Hasta parece Que tenía el pensamiento ¿Verdad? Y se ponen Las faldas Se ponen No sé qué Y empiezan A caminar ¿Se me hizo la visión? Yo estoy ¿Verdad? Con este Quiero llamar La atención Del océano Yo por eso En la iglesia Vengo de un lado A los hermanos Sentaditos Y a las mujeres Del otro lado ¿Sí? Para que no esté Un hermano Detrás de una mujer Viendo lo que no tiene que ver Y codiciando Lo que no tiene que codiciar Yo no sé qué Para el otro lado De repente Algunos hermanos Se me quedaron Quedan en las paredes En la parte de atrás Y entonces Un día Yo iba a entrar A un hermano Y vi uno de los muchachos Que estaba yendo Para el lado De las mujeres Entonces Había una hermana Que estaba un poquito Mal vestida Y dije ¿Qué está pasando aquí? Ah, entonces Voy a quitar las sillas de aquí Y voy a quitar Todos los hermanos de aquí Y todos se volvían a sentar Hasta delante Y eso fue lo que hice Entonces Quisiera así Y hace mano Ya no tengo que Se paren La primera atrás Y digo Hermanos Por favor Hacia delantito Recórranse Por favor Como en el micro Recórranse Recórranse Hay lugares Hay lugares Acá delante No para adelante Hay lugares Y entonces Por ahí Hay algunas hermanas Así medias inquietas Medias Cococos Jodinas Medias ¿Cómo les llamamos? Medias Las igliosas ¿Sí me entienden? Hay jovencitas Hermanas Sí jovencitas Que traen la falda Hasta acá A mi ¿Va? ¿Sí? Hace un tiempo Que le manda Que yo A una jovencita Y le dije Oye mijita Muéveme De aquí De la escalera Porque mi hija Estás sentiendo Todas las piernas ¿Por qué traes Este vestido? Es que si Son todos los vestidos Pues a ver Como me haces Entonces voy a mandarle Vamos a hacer Mándalos Y le iba a decir Te los pago Sí hermano Es que Muchas veces Ustedes como padres Piensan Ay va Ya es una niña Ya es una niña Ya es una sabidurita Y muchas veces Los papás No ponen remieto Hermano En esa actitud De las jovencitas Hay que tener un libro Tenemos que hacerlo Por el bienestar De nuestra familia Por el bienestar De nuestra como padre Y por el bienestar De la iglesia Si no está bien Hermano Lo necesitamos hacer Porque si no lo hacemos Hermano ¿A dónde vamos a parar? Como dice la canción Tontana ¿A dónde iremos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Hermano Si ya la iglesia Está hermosa Trastarillando Y que se cae Y que no se cae Que se brutaliza Con que no se brutaliza Oye hermano Pues imagínense Si no ponemos aquí Arte a todo esto Y competemos con Dios Y le clamamos a Dios ¿Qué va a suceder? Para esta confraternidad Le dije a los hermanos De la iglesia Yo amo a toda la iglesia De la iglesia Porque son una iglesia Que me ha apoyado mucho Que me ha guilado Cuando yo los convoca Al ayuno Me apoya Cuando los convoca Al oración Me apoya Cuando los convoca Al servicio Me apoya Aunque siempre sea Chucho, Cacipo y José Con eso tenemos Y estuvimos teniendo Que no vamos a tener Un ayuno de 20 días ¿Sí me oye? ¿Hay algo que oye bien? ¿Vas a estar durmiendo? Hermano Le dije a los hermanos Vamos a ayunar Vamos a tener un ayuno Pero va a ser un ayuno De 20 días Y nos metimos A un ayuno De 20 días A un ayuno 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 Para que esta confraternidad Fuera de gran bendición Para todos Ayuno Y oración Todo género Todo género malo Hermano Todo género Hermano Que aborrece La cosa de Dios Lo vamos a echar por fuera De la gente Y oración Y solamente Alimando Y solamente Orando Y echamos Esa clase de Hermano Que estorban Esos demonios Hermano Que solamente Vienen a estorbar A la iglesia Para que no Que hubiera Esta gran bendición Para que mis hermanos Que vienen de fuera Hermano Yo siempre Hago la preocupación Pensando Vienen de la carretera Habéis escuchado Tantos accidentes Que se volvió El camión De unos estudiantes Que se volvió El camión De no se que cosa Que se volvió El camión De la iglesia católica Que se volvió Entonces yo estoy orando Pediendo Señor Señor Trae a los hermanos Por favor Trae a los hermanos Hermanos Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Venga se convidado Oren a Dios Y ahora Dormen a estar Estoy orando Me levanté hoy temprano Hoy Para estar orando Por la conexión Y ahora ¿Usted cree que el diablo Está aquí así? Y que está así Con mucho chorizo ¿Eh? ¿Eso quiere decir que Siente el diablo? No hombre Los cristianos sí No el diablo Está así Por eso Por eso La gente de la biblia Gana como león Dujente Buscando ver A quien demora Bien que se descuida Se contra la biblia Por descarga ¿Se acuerda Del profeta Hermano Que no obedeció La palabra de Dios Amén Que le digo El Señor Me llevas un mensaje Al carácter del rey Amén Y le dices Porque por favor Aquí vamos El sobreste El sobreste Al carácter del rey Huesos Entonces el profeta Llegó con el mensaje Y le dio Le ha dicho Mira no comas Nada en ese lugar No bebas Nada en ese lugar Y no regreses Por el mismo camino De regresar por otro Era la palabra De mi juicio Entonces aquel profeta Llegó Le dio un mensaje A aquel rey Habló hermano Sobre la tarde Hermano Etcétera Etcétera Y entonces El profeta Se salió Y se fue Entonces el rey Digo Mira Mira No te vayas Mira No te vayas Y no te vayas A mi casa Y dijo No Tengo orden de Dios De que no lo voy a hacer Y tú me voy Salud Es la palabra de Dios Y yo tengo que convencer A donar Entonces el profeta Sobre el que no quiso Correr No quiso Pero entonces había Un profeta viejo Cuídense con los profetas viejos Cuídense de los hermanos Viejos Mañosos Cuídense ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas con el Cristo? Ay Dice Doctor eres así Y así Doctor eres cristiano Así Pero ya Cuídense De esos hermanos Ancochos Que no hace cuantos años De cristianos Ya rastros ¿Sabe cómo decía mi papá? Mi papá decía Esos cristianos Son ratas del templo ¿Vení que fue? ¿Qué le decía? Esos cristianos mañosos Son ratas del templo Porque hermanos Los cristianos se amañan Se hacen mañosos ¿Me entiendes? Y entonces hermano El profeta Se fue por otro camino Y de repente Estaba el profeta viejo Y llegaron los hijos Y yo ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Es que yo estuviera en la ciudad Y vino un profeta Y decía así Entonces dijo el profeta viejo Oye ¿Y dónde está ese profeta? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Dice No, no Yo voy a alcanzarlo Yo quiero platicar con él Y entonces el profeta viejo Fue alcanzarlo Y le dijo Oye, oye, oye amigo Ven, ven, ven Oye, me manda a Jehová Y me dice que te vengas A comer a mi casa Yo te voy a dar de comida Te voy a dar agua Así que vente conmigo Y aquel profeta Escuchó más la voz del hombre Que la de Dios ¿Sí me estoy viendo? Oye en la actualidad Hay muchos, muchos cristianos Oye mal la voz De un profeta De este profeta De uno que se llama apóstol De uno que se llama siervo de Dios De uno que se dice ser pastor Y escucha más la voz de ellos Que es la voz de Dios Eso es muy triste Eso es muy triste Porque están permitiendo Que entre la familia Deje esa ley Y entonces el profeta Hermano dijo Está bien Y se dijo Dios es lo que yo voy contigo Entonces fue Hermano Llegó Se sentó Y le dijeron De promedio Estaba comiendo Hermano Cuando le dio la profecía Sobre él Porque yo no me decía De mi palabra Pues te vas a morir Y profetizó el viejo El profeta viejo Le profetizó Miren que cosa Entonces el profeta Dice Miren que lo hice Entonces sale el profeta Ahora me acordé De eso Por el león Entonces el profeta Hermano Ya va caminando Por el camino Por allá pensando Dice ¿Qué hice? ¿Cómo le hice caso? Este profeta viejo Sancocho Quintando ¿Por qué le hice caso? Y ahora ¿Qué me va a pasar? Que de repente Salgo Y se abandazó No se lo cumplió Nomás lo mató Y se quedó El profeta Todo muerto Y ¿Qué cree que hizo El hombre hermano? Se quedó A cuidar el cuerpo ¿Cómo la ve? Como un gatito Cuidando el cuerpo Hermano ¿Por qué se murió Ese profeta? Pues porque no Escuchó La palabra de Dios ¿Qué tenemos que hacer Hoy nosotros En este tiempo Mis amados hermanos Primero La palabra Primero es la palabra ¿Me está escuchando? Y no La doctrina de hombres No queremos Doctrinas de hombres Queremos una palabra Es lo que nosotros queremos Oye la actualidad Hermano Hasta los pastores Saben la cara Son engañados Es que sabe que Tenemos que darte Una liberación ¿Sabe por qué Le digo esto? Porque aquí dice Gloria a Dios Dice Verso 24 Pero a vosotros Y a los demás Que están en mi ativa A cuando no tienen Esa doctrina Y no han conocido Lo que ellos llaman Las profundidades De Satanás Yo os digo No os impondré Otro carro Pero lo que tienes Retener Hasta que Venga Mis amados hermanos Hoy hermanos Con las doctrinas La gente acerca hermano A las doctrinas De los hombres Y desecha Y desecha La doctrina De la iglesia Cuando aquí La exhortación Hermano Para la iglesia Es Lo que tienes Reténlo Hasta que yo Venga ¿Qué tenemos ¿Qué tenemos que Retener hermano? ¿Qué tenemos Que guardar? La palabra Eso es lo que Nosotros tenemos Que guardar En este momento Las creencias No podemos Escuchar No la voz De un plano Sultano Americano Hermano Si no tienes Hermano De esa enseñanza No tienes Un fundamento Bíblico Yo no puedo Si tienes Una maestra Hermano Creo que Somos lo suficientemente Hermano Es espiritual Es y lo debemos De ser Para poder Discernir Saber Cuando Es una doctrina De Dios Y cuando Es una doctrina De Dios Aquí dicen Las profundidades De Satanás Hoy yo escucho Ya voy a terminar Hoy yo escucho A muchos Que hablan De liberación Y vengan Que van a ser Liberados Aquí hay Liberación Y vengase Para acá Y hasta los mismos Pastores Vengan para acá Los pastores A ver Háblenos De sus ancestros Háblenos De su bisabuelo De su abuelo De su mamá Háblenos Como el día De Madrid Que por ahí Dice Ven a la reacción Y que bien Vemos En el ángel Y hermano Y ellos Se conocen Las profundidades Según ellos Según ellos Por eso Aquí está Hablando De las profundidades De Satanás Y no nos Hija más Más bonito Para nosotros Para nosotros Saben que es Conocer la triste Lo del diablo No nos interesa Porque lo del diablo Es pura mentira Lo que nosotros Tenemos que conocer Son las cosas De Dios ¿Cuántos amaban Al Señor? Hermanos Las cosas de Dios Hermanos Son hermosas Las cosas de Dios Son santas Las cosas de Dios Nos generan Las cosas de Dios Nos dan vida Las cosas de Dios Hermanos Nos levantan Nos fortalecen Nos llenan de gozo De alegría Hermanos Nos dan santidad Nos dan bendición Esa es una cosa Tan sencilla Porque así Lo puso Dios Hay muchas personas Que haya sido Fascinados Hacen todo lo que Tenga Hacen una oración Y ya es todo Eso es todo No te pide más Dios Si no come Para el diablo Arrepiente ¿Me está escuchando? Dice aquí En el siglo XXI Le he dado tiempo Para que se arrepienta Pero no quiere Arrepentirse De su formación Era aquí Yo la arrobo En cama Y llegaron En relación A los que con ella A la mujer Si no se arrepiente De las obras De ella Y a sus hijos En el día de muerte Y todas las iglesias Sabrán Que yo soy El que escudriña La mente Y el corazón Y yo os daré A cada uno Según Nuestras obras Verso 16 Al que me encieren Y guardar En mis obras Hasta el fin Yo le daré Autoridad Sobre las mujeres Y las va a elegir Con balas de hielo Y serán quebradas Como vaso de alfareo Como yo también La he recibido De mi padre Y le daré La estrella De la mañana En lo que tiene oído Oiga Porque el Espíritu Dice A las iglesias Aquí me quedo No me dejo Y por los demás Hermano Tengamos cuidado No permitamos No permitamos Ninguna doctrina Rara Ni extraña De nuestra vida La exhortación Para nosotros Hermano Es estudiar La palabra De la iglesia Todos tenemos Que estudiar La sagrada Escritura El mundo Hermano El mundo está mal Pero la iglesia Desgraciadamente Ha caído También en un estado Crítico Y todo ¿Por qué hermano? Porque se han olvidado De Dios Porque han dejado La palabra De la iglesia Hermano Volvámonos Volvámonos A nuestro primer amor Quitemos hermano La malicia Quitemos hermano Lo que podamos Tener en nuestros corazones Hermano Y silbamosle a Dios Con todo nuestro corazón Y ustedes como congregantes Hermano Obedezcan a sus pastores Siempre y cuando Están enseñando De acuerdo A la sagrada Escritura La verdad dice Aún Si un ángel del cielo Viniese Y os anunciare Otro evangelio Distinto El tercer Anadema El tercer anadema Me espero que me haya entendido Póngase de aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!